Hoy estamos hasta las últimas consecuencias Ahora Amada mía Amada mía Vamos Marquinhos Calderón Porque cuando estoy contigo yo quisiera Todo el tiempo del mundo de tener para Vivir nuestro amor intensamente Amada mía Amada mía Grindo una copa de vino por mi destino Porque si queda a tu lado todo es divino Amada mía nunca me dejes porque me muero Amada mía Amada mía Porque te amo Porque te amo A nadie quiero Solo a ti Porque te amo Porque te amo A nadie en el mundo Solo a ti Vamos a empezar Seguridad del bis Salud especial Para ratita feliz feliz ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Ay, ay, ay! ¡Para etiqueta de payet! ¡Ay, ay, ay, ay! Grindo una copa de vino por mi destino Porque si queda a tu lado todo es divino Amada mía nunca me dejes porque me muero Amada mía, amada mía Porque te amo, porque te amo A nadie quiero, solo a ti Porque te amo, porque te amo A nadie y al mundo, solo a ti Ahí, y no me ganó, solo para ti Licenciado, es que vamos a estar con cariño Ay, 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 seguimos, seguimos, seguimos con la buena cumbia Solo cumbia elegante, ¿ah? Para mi, Marino Morilaje, Carnero Betesú Salud, salud, con cariño, ¿ah? Marino Carnero, Posito Producciones, noche Hoy, por fin me decidí A dejarme en el día de ti No me verás, jamás te rondaré Tu casa, tu calle, tu barrio, nunca más No me verás, jamás te rondaré Tu casa, tu calle, tu barrio, nunca más Si te dije, olvídalo Porque todo se acabó ¿Quién te amará, así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequitas de mi amor? ¿Quién te amará, así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequitas de mi amor? Para todas las muñequitas Así como tú comprenderás Ahí, ahí, ahí Buenas noches La voz elegante Osito Producciones Si te dije, olvídalo Porque todo se acabó ¿Quién te amará, así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequitas de mi amor? ¿Quién te amará, así como te amé? ¿Quién te dirá, muñequitas de mi amor? Nunca debí amarte Porque nunca fuiste fiel Pero me hechizaste con tu piel Nunca van a amarte Como yo ya lo verás Pero tarde Comprenderás Y llorarás Nunca debí amarte Porque nunca fuiste fiel Pero me hechizaste con tu piel Pero me hechizaste con tu piel Nunca van a amarte Como yo ya lo verás Pero tarde comprenderás Y llorarás ¡Ay! Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Salud Salud Y continuamos con otro golazo musical Un clásico de la cumbia Para toda la gente bailadora La gente que sigue llegando Buenas noches, bienvenidos Hoy compartiendo con las voces espectaculares Las voces del momento Con la cámara de Osito Producciones Claro que sí Para el Marino Kleiner, el aventurero Con cariño Otro éxito musical Para Ratita, feliz cumpleaños de la mano linda Con cariño Otro éxito Inmenso, inmenso, inmenso Inmenso Amor para ti, con cariño En la voz del señor Marquitos Calderón La voz elegante ¿Verdad? Inemigo Lenner Inemigo Lenner Díaz, hermano lindo A los tiempos muchachos Amor No llores, amor La gente envidia nuestro amor Te quiero Te quiero Te quiero, me quieres Es lo mejor Aunque digan que Es prohibido La gente culmure nuestro amor Solamente quiero Darte un poquito de felicidad No me importa que la gente CULMURE nuestro amor Solamente quiero Darte un poquito de felicidad Solo un poquito de felicidad Nada más Mi amor ¿O no Marquitos Calderón? Ayer en el día Claro Osito Producciones La voz La voz del señor Marquitos José Romero Y claro que así Con la trayectoria de Marquitos Calderón Ahora es tiempo y tarde Si me vuelves a buscar Todo lo que fue tuyo No triega otra mujer Ella es dignas de cariño Que un tiempo tú entropiaste Ahora sigue el camino Que elegiste tú Ella es dignas de cariño Que un tiempo tú entropiaste Ahora sigue el camino Que elegiste tú Sigue tu camino Sigue tu camino No me vuelvas a buscar Sigue tu camino Ahí Sigue tu camino Y déjame vivir Ay, ay, ay Así Así Qué rico Sabroso Ahí nama Qué ricas cumbias Qué ricas cumbias Para mi tío José Luis Calderón Allí en Argentina Buenos Aires Este grupo pelado A nombre de Marquitos Calderón Marquitos Calderón Marquitos Calderón Con cariño 200 producciones Con cariño Olé Contador Mi vida Mi vida Si tú querés No tienes razón de ser Te sigo buscando amor Y no te puedo encontrar Así átate Ya de mí Y vuelve Por favor Te llamo a mi corazón Ven regresa por favor Oye Oye Qué buena Marita Ay Qué rico Ah Ah Ese pollito Pollito Pazas Morenaje Mi vida Mi vida Si tú querés No tienes razón de ser Te sigo buscando amor Y no te puedo encontrar Afiánate Ya de mí Y vuelve Por favor Te llamo a mi corazón Ven regresa por favor Pero regresa Pero regresa Te ofrezco mi corazón Para ti Pero regresa Pero regresa Amor De mi alma Mi tierno Amor Mi amor 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 Ah Ah Para toda la gente bailadora Gente bonita Hoy compartiendo frente Es éxito a musicales Con la voz elegante Marquitos Calderón Ah Solo cumbia de oro Para ti Pollito Después de Cuenta Luna Que lo vio cremando Marquitos Calderón Cuenta Luna Te deseo en tu camino Que seas feliz Va a ser adictivo Solo y sin mí Y quedan lágrimas En mi corazón Una cerveza Y una canción Quédate mi amor Quédate por favor Pero si tú te vas Que seas feliz Quédate mi amor Quédate por favor Pero si tú te vas Que seas feliz Que rico sabor Así se baila Así se disfrute Mi independencia Olé Te deseo en tu camino Que seas feliz Más será difícil Sol y sin mí Y quedan lágrimas Y quedan lágrimas Quédate por favor Quédate por favor Pero si tú te vas Que seas feliz Es diferente Oye que hay buena Oye que hay buena ¡Gracias por ver el video!